En la casa de un lado contigo a mí Hecho como el perculto apuntando los pies No me falta más por el camino de oriente No me falta más por el camino de oriente No me falta más por el camino de oriente Y si me falta más por el camino de oriente No me falta más por el camino de oriente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video